Llegó la temporada de impuestos. ¿Y usted, ya está preparado? Este año, JICA, a través de su Programa de Desarrollo Económico en la Comunidad CR, ofrecerá nuevamente de forma totalmente gratuita el Servicio para la Preparación de Declaraciones de Impuestos Correspondientes al año 2023, gracias al Programa del IRS para la Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes del Impuesto sobre el Ingreso VITA. ¿Quiénes pueden hacer uso de este servicio? Este servicio está disponible de manera prioritaria para individuos o familias con declaraciones básicas de impuestos que hayan tenido ingresos anuales totales por menos de $60,000 durante únicamente el año 2023. Adicionalmente, para las personas que son trabajadores por cuenta propia o self-employed que hayan tenido gastos en elementos como herramientas o materiales para hacer su trabajo por menos de $35,000 durante todo el año. Para impuestos de años anteriores o para la ayuda con impuestos más complejos, le recomendamos recurrir a otro preparador especializado. ¿Qué documentos debo tener listos para el día de mi cita de preparación de impuestos? Primero, un documento de identificación original con foto expedido por su país de origen o por los Estados Unidos que le permita corroborar su identidad y o la de su cónyuge en caso de estar casado y estar presentando sus impuestos de manera conjunta. Recuerde que tanto el declarante como su cónyuge deben presentarse en persona el día de la cita para poder firmar la declaración. Segundo, el documento original con el número que lo identifica a usted y o su cónyuge si aplica como contribuyentes. Estos podrían ser la tarjeta de seguro social o la carta de asignación de ITIN o Tax ID. También los que correspondan a las personas que se incluyan como dependientes en su declaración. Tercero, todos los registros con los que usted cuente acerca de los ingresos recibidos durante el año 2023 y las posibles deducciones o créditos que podría recibir. En relación con los ingresos, usted puede presentar Forma W-2 cuando usted recibe ingresos como empleado. Forma 1099 cuando usted recibe ingresos como trabajador por cuenta propia o self-employed. Registro propio de ingresos o talones de cheque. Cuando usted recibe ingresos en cash o cheques por su trabajo. Otras formas 1099 y 1099 INT. Si las recibió de algún banco, agencia emisora, otros pagadores u otras declaraciones de ingresos e intereses. Respecto de las posibles deducciones o créditos que podría recibir, usted puede traer Registro propio del dinero gastado en elementos como herramientas, materiales, botas, etc. para hacer su trabajo. Esto solo aplica para trabajadores por cuenta propia o self-employed, cuyos gastos en elementos para hacer su trabajo hayan sido de menos de $35,000. Forma 1095-A si usted cuenta con un seguro médico del mercado de seguros o marketplace. Forma 1098-T si usted o alguno de sus dependientes es estudiante de postsecundaria elegible. Cualquier carta del IRS u otras agencias que usted haya podido recibir. Recibos de donaciones caritativas, intereses de la hipoteca, impuestos estatales y locales, incluyendo el pago anual por placas de su vehículo o por impuestos a la propiedad. Gastos médicos, gastos por cuidados de menores y dependientes solo si tiene el certificado expedido por el sitio de cuidado y otros gastos deducibles. Aviso CP01-A con su nuevo PIN para la protección de la identidad en caso de haberlo recibido. ¿Qué fechas están disponibles para mi cita? El horario habilitado para la preparación de impuestos será todos los miércoles y jueves entre las 7 y 30 de la mañana y las 3.30 de la tarde a partir del 24 de enero y hasta el 11 de abril de 2024. Las inscripciones ya se encuentran habilitadas. Le recomendamos registrarse tan pronto como sea posible ya que los cupos son limitados. ¿Cómo puedo programar mi cita de preparación de impuestos con JICA? Este año usted podrá programar su cita por Internet llenando el Formulario Temporada de Impuestos 2024. Al contestar las preguntas del formulario, usted irá confirmando si nos será posible asistirle con la preparación de sus taxes. En caso de que sí, al final se habilitará el enlace en el que usted podrá programar su cita de acuerdo con las fechas y horarios disponibles. Para acceder al formulario Temporada de Impuestos 2024, usted puede escanear este código QR. O también puede ingresar a esta página web y dar clic directamente en el enlace Programe aquí su cita para Taxes 2024. Nuestra línea de atención 205-942-5505 estará habilitada para atender cualquier duda o inquietud. Nuestra línea de atención 205-942-5505 estará habilitada para al fin del proceso. Nuestra línea de atención 205-942-5505 estará habilitada para la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación del Grupo.